bueno saludo mi gente bienvenida aquí a otro vídeo review con iván colón el giga hoy voy a estar haciendo un review como pueden ver con mi jacket de avengers de una película que va a estar lanzando esta semana doctor strange in the multiverse of madness quiero darle gracias a la gente de monster energy y a la gente de banditech que me tienen ahí al día con la gorri pero con la computadora este mira síganme las redes sociales el giga 947 en youtube en twitch en instagram y me pueden seguir como el giga en facebook y en gigabyte podcast vamos rapidito al grano tuve la oportunidad de ver antes de su lanzamiento la película doctor strange in the multiverse of madness no voy a estar dando ningún tipo de spoiler antes de que para que no se preocupen obviamente ya hemos visto los trailers sabemos que regresa steven strange sabemos que se regresa one y por supuesto wanda wanda máximo de la scarlet witch y también tenemos américa chávez por primera vez en el universo cinemático de marvel además de one esos son los personajes principales que vamos a estar que hemos visto los trailers hasta el momento tengo que decir una cosa de todas las películas de marvel yo creo que es esta es una de las más diferentes que se siente simplemente porque tiene la marca del director sam raimi que está haciendo la película y los que no conocen mucho de su nombre él fue el que hizo originalmente las películas de spiderman con con toby maguire hizo la serie de evil dead también y él tiene un toque bien particular en sus películas usualmente está bien enfocado lo que tiene que ver con el horror y aquí más que en las películas de spiderman mucho más que las películas de spiderman es bien prevalente no una película de horror como tal pero si tiene muchos elementos de horror como hemos visto en los trailers tengo que decir que me gustó mucho la narrativa la película de principio a fin literalmente de la primera escena hasta la última escena estamos viendo una película aunque tiene un pacing bien rápido que tiene mucho peso en todo lo que está sucediendo no solamente en alrededor de estos personajes pero todo lo que va a estar pasando en el multiverso más adelante y pendientes que va a estar subiendo esta semana también un vídeo explicando todo lo que tiene que ver con el multiverso pero a mí me gustó muchísimo una de mis películas favoritas de marvel siempre ha sido doctor strange me gustó mucho que tenía ese toquecito de magia con con el misticismo y todo lo que tiene que ver con con estilo estilo inception que utilizaron con todas estas diferentes dimensiones y aquí esto también es bien prevalente los que han visto what if los que han visto wanda vision saben más o menos por la línea donde va a ir esta esta película y de verdad pienso que de las películas recientes que hemos visto de marvel es la más de las más creativas me gustó mucho como utilizaron todo lo que tiene que ver con el multiverso me gustó de la manera que usan los personajes me gustó la música está brutal con daniel man por supuesto de verdad pienso que de las películas recientes de marvel fuera de las películas de avengers de infinity war y endgame esta es de las mejores citas que hemos visto recientemente del universo cinemático de marvel una cosa que me gustó mucho mencioné los elementos de horror que tiene la película hay parte que tiene lo que llaman los jump scares esto está estas cosas que salen de repente te asustan y eso me gustó porque realmente las películas de marvel usualmente no tienen ese tipo de elementos tratan de hacer cositas así pero está se los digo de todas las películas de marvel es la más diferente o la más única que se siente aunque yo siempre ha explorado diferente diferentes géneros con las diferentes películas que han lanzado está como tal se siente como algo totalmente aparte pero aún así se siente bien atado al universo y yo pienso que eso es bien bueno porque se siente bien fresca con todos estos personajes que ya conocemos la mayoría de ellos lo hacen de una manera súper cool bien entretenida y bien sorprendente cuídense con los spoilers obviamente ya sabemos que van a ver cambios eso es algo que es que se ha estado diciendo hace mucho tiempo y van a ver sorpresas traten de que nadie se las dañe hay dos escenas post crédito hay una que después de los primeros créditos animados que hay y después de los créditos tradicionales hay otra escena más atrás al final una carga bastante importancia la otra es básicamente un vacilón pero como quiera vale la pena verla tiene muchos secretos la película muchas cositas que no pueden encontrar hay cosas que se están rumorando que son ciertas y otras que no así que yo pienso que vale la pena verla y por favor no le dañe la experiencia a otras personas porque como muchos somos aquí fanáticos de todo lo que tiene que ver con la cultura popular bueno una de las cosas bien brutales es poder disfrutar esas sorpresas que vienen con estas películas y con esta serie y con estos juegos también en dependiendo el caso así que traten de ser un buen ser humano y no dañarle la experiencia a la gente pero definitivamente está altamente recomendada doctor strange in the multiverse of madness está bien buena como les dije o no sé si les dije pero en este momento ahora el mito si están viendo cuando salió el review a las 8 y 3 a las 9 pm el martes 3 de mayo pues la estoy viendo por una segunda vez así que la estoy viendo fresco ya estaba desesperado por verla sin que me dañara nada con los spoilers porque sé que hay spoilers en twitter y en instagram y las diferentes redes y para gente que no respeta pero el que tira algún spoiler le va a borrar el comento así que no lo traten de no hacerlo este aún así me gustó mucho la recomiendo 100% y yo pienso que abre las puertas para que pasen muchas cosas bien cool en el universo de marvel así que doctor strange in the multiverse of madness va a estar lanzando en puerto rico el 5 de mayo el resto del mundo yo creo que va a estar lanzando el 6 de mayo por lo menos en eeuu así que prepárense porque de verdad que una experiencia bien cool está bien nítida bien entretenida muy bien actuada me gustó mucho lo que hizo el personaje de américa chávez cuando ahora que lo implementaron en la serie obviamente benedict comberbach siempre hace un papel súper bueno también obviamente tenemos wanda máximo que también está súper cool en el personaje wong yo creo que este es lo más que lo han puesto a hacer en las diferentes películas me encantó está bien buena película de verdad que vale la pena verla 100% si eres fanático de marvel la va a ver pero siéntete seguro de que te la va a disfrutar mucha acción mucho peso en las cosas que suceden y de verdad que bien sorprendente en muchos aspectos no solamente con las sorpresas que tiene pero también de en diferentes maneras yo creo te va a sorprender de la manera que está hecha esta película la música está excelente visualmente la película está impresionante como todas las películas de marvel la acción está súper buena así que es altamente recomendado si eres fanático de marvel ya tú sabes que es un es un mod si tienes que verla básicamente pero también si eres una persona que simplemente le gusta ir al cine yo pienso que está suficientemente entretenida para 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 cualquier tipo de persona aunque no conozcan mucho del universo de marvel por supuesto si has visto las cosas que han llegado anteriormente como no way home wanda vision y estas cosas y la primera doctor strange pues yo creo que tiene va a entender un poquito más lo que está sucediendo pero pienso que explica todo muy bien aunque no sea una persona que está bien metida en el universo de marvel así que doctor strange in the multiverse of madness disponible en cine desde el 5 de mayo en puerto rico altamente recomendado y como les digo siempre gracias a todos por el apoyo comenten comparten sin spoilers y seguimos jugando